No, no estaba ayer con dos panas más en Crash Boat en Aguadilla. No, no era yo. ¡Mira! ¡Mira qué bello! ¡Mira qué bello! Parece que no aprendieron con lo de las ballenas. ¡Déjalo! ¡Déjalo! La verdad que hay dos o tres que no aprenden porque los otros días se pusieron dos o tres a cosar unas ballenas y los metieron hasta presos. Porque hoy en día hasta las ballenas tienen mucho más derechos que las personas. No, pero en serio gente, esos animales están en peligro de extinción y ahora vinieron estos charlatanes a nadarle por encima y a agarrarles rabo a los manatíes. Yo sé que hay muchos que pueden sentir curiositas de que día antes se siente tocar un animal como ésta. A mí me dijeron que si los toca se siente como la textura de una goma. Pero señoras y señores, si me hablan a mí en mi caso, yo veo algo prieto dentro del agua y créeme que voy a salir corriendo más rápido que curso. No me gusta aventurarme con este tipo de cosas. A mí me tocan las algas en la playa y salgo gritando como los locos y salgo corriendo porque me tocó ir con pescado. Féanme, si antes de que me lo comenten allá abajo, no, no son primos míos, ¿ok? No son primos míos. La jodienda gente es que tenemos que tomar conciencia. Estos animales están en peligro de extinción, además que es un delito. O sea, no sea bruto. No acose esos animales en la playa. No los toque. Carajo.